Venimos justamente a hacer infección en el CDI Castillito, en el sector de Castillito, revisando cómo van las obras de las bricomiles para alcanzar, tal como lo pidió el presidente Nicolás Maduro, el 95% de ejecución de las demandas que nuestro pueblo hace a través de la avena. Se rehabilitó el CDI, se está recuperando también el consultorio popular, el ambulatorio tipo 2 y se está ya completamente recuperada la sala de rehabilitación integral. Así que bueno, una callapa en el Estado Bolívar para que las bricomiles tengan un impulso especial y el 1x10 del buen gobierno, las denuncias directas de la comunidad sean atendidas. Así que estamos con las bricomiles, esta nueva etapa. Estamos también con las denuncias, las demandas de nuestro pueblo a través de la avena, el 1x10 del buen gobierno, atendiendo las necesidades del pueblo del Estado Bolívar. Avanzando. Que el bloqueo criminal no se convierta en el obstáculo para que el pueblo venezuelano pueda avanzar. Atención integral, partiendo también de los servicios públicos, de las unidades educativas, de las unidades de salud, garantizando el agua, garantizando la electricidad, que todo funcione. Estuvimos ahorita con las madres cocineras, también les mandamos un saludo en nombre del presidente interviniendo en la cocina. Bueno, es una rehabilitación que gracias a las bricomiles, gracias a las brigadas comunitarias, militares, donde todas las instancias del gobierno nacional, estadal y municipal, estamos articuladas para la felicidad de nuestra juventud, que es el futuro de Venezuela. ¡Gracias!